Hola a todos, espero que estéis pasando un muy buen día y vamos a continuar la historia por donde la dejamos La verdad es que había pocas cosas secundarias por hacer, pensaba que había mucho más Y prácticamente no hice nada Mira, ahí tenemos un papel higiénico Vale, aquí no sé qué hay que hacer, ayuda a Walter a repeler a los arnosos Bueno, no tengo muchas balas, las balas son calas Vienen por la otra rampa ¿Cómo es esta de aquí? No me he quedado sin balas A ver, pues esta Tampoco me ha dado mucho tiempo a subir y a cansarnos Es que no me ha dado mucho tiempo a una gran cosa Tenemos un nivel 4 de... De... eso no sé cómo se llama De... ove... Pero... ¿Tengo que matar a todos en ese tiempo? ¿Qué me digas eso? No sé, se ha acabado el tiempo y no me ha salido nada A lo mejor es otra cosa No sé Vale, bien Eh, me han dado... ¿Es un munición? Sí, sí, es un munición Mejor Porque no tengo casi Ahora pongo un Walter a ver qué dice Un planeador Cuando esté sobre las murallas de la tarea Fisco y haré que pague por lo que ha hecho ¿De verdad crees que volará? Sé que lo hará En cuanto le dé unos retoques al mecanismo de lanzamiento Ya ves... Ah, no, la horda Ah, no O no sé Pero vamos Bien, necesito que levantes el vagón un poco más ¿Ah, sí? Manténlo ahí mientras aprieto esto No lo sueltes ¿Ves? Sabía que iba a venir, gente Ah, voy a tener que soltarlo Aún no Tengo que soltarlo ya ¡No! Just in time Just in time Just in time Just a tiempo Que se va, que se va Que se va ¡Ada! No tanto esfuerzo para nada ¿Sí? Me referí a ti ¿Qué esperabas que hiciera? Cabrón El tío Claro que es culpa mía Gracias, papá, que no eres mi padre ¿Eh? ¿Qué es eso? Me parece el símbolo de Aperture Science Pelotón Kaos No, no quiero jugar a Pelotón Kaos ahora mismo Pelotón Kaos es como horda Plota los objetivos para aumentar el caos y consigue potenciadores de equipo Juega una defensa nocturna cooperativa A más caos, más difícil Pero los potenciadores ayudan Completa la defensa nocturna para ganar cosas guays ¡Con su mismo! Busca un fotomatón cuando quieras jugar en línea ¿Quieres amplis mejores? Juega a Pelotón Kaos para mejorar los amplis Y luego úsalos en modo individual Nada, no vamos a hacerlo Solo quiero el modo individual y ya está Vamos a seguir la campaña Quizás pueda ayudarle a reconstruirla No, no vamos a gastar balas por el camino Porque... Cuesta un dinero ¿Cómo está el mapa? Viaje rápido de estilería A ver Aquí Y hay viaje rápido Es el primer viaje rápido A ver cómo es Pues un tiempo de carga y ya está Tampoco lo veo Sí, a ver ¿De dónde ha salido? De ahí Vale, vamos A hablar con este tío Éxito Ah, no, es la misión No No ¿Pot... ¿Cómo? No sé qué era eso Hablar con Floyd Se ha enfadado conmigo el tío Tranqui, colega Conmigo se ha cabreado muchas veces No lo hice a propósito Tengo las mismas ganas que él de largarme de esta ciudad Eh, a mal tiempo, buena cara Tiene que llevar a cabo una reconstrucción Lo más difícil será la hélice ¿Por qué no vas al antiguo distrito industrial y echas un vistazo? Buscan una hélice para fabricar Mira, me dan O-sing... 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 TNT O-sing... Eso es un... Ampli No me salía el nombre Tengo que encontrar una hélice Las hélices tienen palas Creo que empezaré por la fábrica de Crown Blade Espérate, no sé ya ni por dónde va a ir Oye, mientras estás ahí fuera Intenta hacer combos y aumentar tu estilo Usa los amplis Créeme Los amplis pueden marcar la diferencia A ver, a ver, que me estoy liando Estaba intentando leer Mientras hacía muchas cosas a la vez No tenía ningún icono sobre la cabeza ¿Se supone que tengo que perseguirlo? No tenía ningún icono, dice Vale, tenebrosa voz que me ayuda Debería de ver otro modo de salir Uy, casi no llego Vale Poder Madre mía No, eso no me lo esperaba Sigue rápido, ¿no? Alá, que no quería salir por aquí ¿Dónde está? Ay, que le he perdido Sí, ahora ayuda O sea, se escapa Ahora tengo que matar a todos Supongo Salid de aquí Mira, mira, mira Es que tira fuego Es la hostia, tío Mira, ahí ya no ¿Se han ido ya? Sí Abrí el trastero Caramba, ha sido alucinante ¿Tienes superpoderes o algo así? ¿Qué? Ya sabes Tu forma de moverte Las cosas que haces Madre mía Es tan fatal Buena suerte, chico Soy Sam Y ya que me has salvado Y todo eso Deja que haga algo por ti A menos que sepas Donde pueda encontrar una hélice ¿Una hélice? Un momento Tengo una idea ¿Va a ser perfecto? Sígueme Tenemos que salir de aquí Sígueme Sígueme Pero si vas lentísimo Un jefe ¿Qué es esto? Que bicho tan raro Soplador ¿Estaban traducidos la otra vez? ¿Qué es esa cosa? Parece peligrosa Yo me ocupo de ello Cuidado Tienen más Ah, vale Pensaba que era un jefe Y es un enemigo normal Muerte Ahí, dale No, esto no hace daño Creo yo Vale, yo creo que ya está ¿Esto está muerto? Sí, está muerto Oh, no Sí, sí, sí Vale Bueno, ahí arriba Pensaba arriba Más arriba Eso no es nada Es que aquí no hay cargadores No hace falta ni cargar Pero hay un tipo Que podría ayudarnos Vale Bueno, entonces Tú sigue Lo tuyo Vale, voy a cambiar de arma Mejor, ¿por qué no? Están tirando el moco ese Mira, yo me llamo a gastar botellas Esto me será súper útil No tengo más Joder ¿Qué? ¿Qué? No quería esto A ver Que es que Parece que no Pero Pero lía Esto No se morirá nunca Y ahí dan muchísimo Jugo de esto Uy, que falta otro Quita de en medio Ah, munición Perfecto Munición de un arma Que ni tengo equipado Mira, más munición Te da muy bien Sí, es sorprendente Lo que uno puede hacer Cuando no se pasa el día Escondido entre contenedores He llamado cobarde En toda su cara Vale, mierda Me aquí A ver Ay, 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 ay Va, dale, dale Que pensaba que Pero ¿qué es esto? Un fan Ahora mismo No estoy buscando Ningún compañero ¿Vale? Cuando tenga que Siguir a este Todo el juego Me pongo un tiro Pero no has dicho Que antes Que me sigas tú Mira qué pasa Solto Estamos atrapados Jamás conseguiremos Escapar Vamos a morir Dios mío Lleva razón Vamos a morir Espera ¿En serio? No Mira el personaje El jugador Que travieso es ¿Dónde está? El que está tirando cosas Mira, munición Mira, ahí, ahí, ahí Madre mía Que paso suelto Me va a pegar, ¿no? Se llama Sam Un plan brillante Y qué suerte Que sepas conducir trenes ¿Qué? No sé conducir trenes Entonces ¿Por qué sugieres Que secuestremos un tren? Porque ¿Vamos a adiñarla? Bueno En ese caso He jugado varios cientos de horas Al simulador Chuchu Eso suena aburrido Y tedioso Pero podría salvarnos la vida Están atravesando Esa barricada Mira Aquí vienen Ahora sí Que vamos a morir Es un fliki cobarde A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está ahí escondido Ah Hostia que hay muchos Yo le meto a hostias Y así no gasto munición Esperen un momento Quiero la escopeta A ver A ver ¿Quiénes moridos ya? Vale Ahora hay que ir Para allí Pero es que me cansa Mucho este tío Todos los tornados Parece despejado Larguémonos de aquí ¿Pero dónde ha ido? Ah no Si es que no ha ido A ningún sitio Eh ¿Y cómo? ¿Cómo ha ido? Ah claro Coño Por la barricada Que acaban de romper Es que también Mira una cámara A ver ¿Dónde hay que ir? Aquí Abrir Mira ¿Eso qué es? Con ositos Me encanta la voz De cómo lo ha dicho Buah Esto revienta más Que cualquier otra arma Uy Vale vale Tiene que hacer contacto Ah y deja Pero esta arma No estaba para comprar Es que entonces No vale la pena Comprar armas Porque si te la vas a encontrar Ah mira se puede No se ha roto Ya está Muy bien A ver Morió esto Olololololol Quiero vida Quiero vida A lo mejor me muevo Demasiado poco Eso también puede ser Porque es que Me cuesta un poquito Mira Guadala Cuánta munición Es que ni me cabe Ay 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 ¿Qué es esto? Bueno sí que sé Sé que es Pero no No me lo esperaba Pero ¿Qué es esto? 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 ¿Cómo entro ahí? ¿Y por qué yo me tengo A mí me deja fuera Sube a ese tren Mira esto Es que Pasa algo Si no disparo Es que no Hala Uy ¿Y eso? Buah Mira un Un, 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 ¡no! Madre mía ¡Ahí! Quería papel A ver, ¿ahora qué? Ahora hay que seguirlo otra vez Es que este tío es muy lento Mira, el segundo piso franco, eso está bien Bueno, espacios amplis vacíos Sí, pero no tengo amplis ¿Cómo se baja? Es que... Bueno, ya sabes, buscaba suministros para mí y mis amigos Me enviaron porque están todos haciendo otras cosas importantes en la base ¿Cosas importantes? ¿Como qué? No lo tengo claro ¿Estos amigos tuyos son realmente amigos? Eso me gusta pensar Estudiábamos todos en la Universidad Oxford West ¿Oxford West? ¿No es la escuela a la que los ricos famosos mandan a sus hijos cuando tienen que ir a rehabilitación? Sí, pero es un sitio genial Me dieron una beca La única beca Los demás tuvieron que pagar para entrar En cualquier caso, cuando los colgados atacaron el campus, solo sobrevivimos unos cuantos Una cosa antes de entrar A mis amigos les está costando aceptar todo esto, así que no te pases con ellos Si conseguimos que todos colaboren, te haremos una hélice alucinante Madre mía, la que está liando para una hélice Eh chicos, quiero presentaros a mi nuevo amigo Cállate, Sam Menudas amistades, Sam No son mala gente, solo unos mimados No saben cómo afrontar un apocalipsis mutante Sé cómo hacerlos entrar en razón Pero para ello necesito que me escuchen ¿Podrías ayudarme a ayudarlos? ¿Quieres que sea tu coach personal? Claro ¿Qué hago primero, coach? Lo primero No me llames coach de nuevo Segundo No vuelvas a hacer eso Tercero Veamos que necesitan tus amigos para ponerse a trabajar en esa hélice Lo que lo haga ella la hélice Ya está, si sale mejor ¿Qué es esto? Una misión, plataforma A ver A ver ¿Qué es esto? Vamos a continuar la historia Y vamos a dejarlos de tontería Han salido más misiones Por la ciudad ¿Qué dices? Hay una misión aquí Que lejos Vea a Fitzo Ah, estos son Son de campaña Ayudar a Dirk Ese es Dirk Su madre es una física galardonada Y su padre un astronauta Se le da muy bien la aerodinámica ¿Aerodinámica? Qué conveniente También está obsesionado por la salud Solo bebe el agua más cara del planeta Agua Bora Bora No puedes permitírtela Hay una planta embotelladora Hay una planta embotelladora Unas cuantas manzanas ¿Puedes traerle un par de botellas? Espera un segundo ¿Me estás diciendo que lo único que hará que este tipo mueva el culo Es un agua embotellada de marca? Tú no lo conoces como yo Sí, ni quiero conocerlo como tú Confía en mí Cuando le demos lo que quiere Nos ayudará a hacer tu hélice Es como yo Yo solo bebo Un tipo de agua Y ya está Consiga agua De marca Que Dirk necesita para motivarse Y ayudar a construir la hélice Pues Vamos ¿Cómo se sale de aquí? Que no, lo que quiero es salir de aquí ¿Cómo se sale? ¿Qué es eso? Con Jack dos sombreros O no era una de estas Que miedo Quiero salir de aquí Quiero salir de aquí Están todos locos ¿Esto qué es? Hablar con Oxford No, no Esto es una visión secundaria Ya la haré Que muchas mierda Mira, un móvil Uy No, no, mira Ahora los móviles Me aburro Esto es una mierda Ah, vale Que se está puesta puerta Madre mía Esto es una mierda Dice Los que no se callan Hostia Si quiero esa valiosa Agua Bora Bora Primero tendré que librarte De esta guarrada Aveso Contaminación detectada Instalación apagada Esperando activación Del vaciado de emergencia Vale Es hora de vaciar Este retrete gigantesco Sistema de vaciado De emergencia Activado Creo que voy a avanzar rápido Es broma Dice Madre mía Y con tiempo Además No, no, no Por aquí no Ah ¿Esto qué es? Hola Está lleno de De enemigos Qué rápido Paso a paso Aún no se ha acabado Hay otro sistema de vaciado A la espera de ser activado Me está trobleando Una máquina O sea ¿Esto qué es? Vale Pues Vamos Ah Bueno Sistema de vaciado De emergencia Número 2 Esperando activación No lo he dicho antes Pero bueno Le he puesto al personaje Unas alitas Que he cogido De la tienda Para cambiar un poco Y como el personaje Está ahí volando Todo el día Pues He dicho Mira Unas Ah No llego ¿Cómo o qué? A ver ¿Por dónde se sube? Vale Sube por ahí A ver Vamos a subir por ahí Perfecto Y Ahí le damos Ya que mal Me ha salido Esta Que ha sido eso Verde ¿Sabes lo que es La regla de 3? ¿No? Sistema de vaciado De emergencia Número 3 Esperando activación La regla del 3 Dice Hombre La verdad es que En casi todos los videojuegos Está esa regla ¿Dónde salen todos? Sistema de vaciado De emergencia Desactivado Hasta que averigües De dónde salen Esos colgados ¿Cómo? Señorita de megafonía Un poco menos de sarcasmo No estaría mal ¿Sabes? Te gusta criticar Pero no aceptas Las críticas ¿Eh? Un jefe O un enemigo nuevo Un enemigo nuevo No es un jefe Ni de coño Joder Ah Mira que lo he pensado Al principio Pero Pero no Pero como No sé Lo que pasa es que es un jefe ¿Qué tal? No No Muérete Muérete Déjame Ola Lo quita No Que me he quitado Un montón Voy a morir No ¿Qué haces? Mira si apuntas Es como que hay cámara lenta ¿Sabes? Voy a subirme aquí Voy a subirme aquí Está a punto de morir Está a punto de morir Ah No, no No, no Alta más munición Con esta Ya está Perfecto Hay más Hay más Que Que Madre mía Los comentarios Madre mía Son otras tres válvulas Supongo Que lo veo más fácil que el anterior Vale, va, vamos No, ¿qué hace? ¿Por qué salta? Es que a veces hace cosas que yo no le pido, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Aquí? Ahí, ahí, ahí Y perfecto Eh, ahí está Vale ¿Qué está diciendo? Está como una cabra Dispensada la de agua Madre mía, ¿y hay que ir con la botella? Espero que no le mate Espero que no le mate ¿Dónde? No, 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 quiero salir de aquí Supongo que no puede atacar Yo no lo apruebo por si tira el agua y tengo que volver No, ya está, el agua Madre mía, que te x me x No es que lo dudara ni nada de eso Espera aquí Eh, Dirk, tengo algo que creo que te gustará Hola Ah, joder, que rica Madre mía, ¿cómo bebe? El agua más pura que existe Gracias, Sam, eres la leche Claro No hay de qué Vale Claro, me ayudará a hacer la hélice, ¿no? ¿No puedes conseguir ya la hélice? Pronto Dirk nos ayudará Pero necesitamos la colaboración de un par de personas más Pero qué pesadilla Esa es Margaret Estudia ingeniería y tiene la nota media más alta de la historia de la escuela Pero perdió a su perro durante la hecatombe Y nunca ha vuelto a ser la misma Si pudieras encontrarlo, la ayudarías a superar su depresión Lo que sea con tal de conseguir esa hélice Ella siempre iba a un parque canino que hay cruzando el río Yo miraría allí primero Vamos para allí Vale, vamos a hacer las dos misiones siguientes Y lo vamos a dejar ¿Qué? Vale, ah, no puedo moverme Esa es teoría tendría que estar de pie sentada O sea, no De gritar Estilo, héroe Si que no había visto esto Pero no sabía que era Los turbos se desbloquean En el juego del cine No son insignias para desbloquear este turbo Desbloquear turbos Es que no tengo otra opción Tienes que equipar los turbos para poder usarlos Equipar turbo Equípate con este turbo Te equipo ¿Quieres desbloquear más turbos? Primero tendrás que conseguir insignias Se desbloquean y se equipan en la máquina del personaje Usa insignias para comprar y equiparte nuevos turbos Como a ti te parezca mejor E irás mejorando a tu aire Vale, vale El parque está en Little Tokyo Tendrás que cruzar el puente del norte para llegar allí ¿El puente? Bah, puedo cruzar el río saltando sobre estos botes ¿Botes? Le tengo pánico al agua Es solo un río, Sam El Triángulo de las Bermudas Oye, no bromees sobre el Triángulo de las Bermudas Cientos de barcos desaparecidos Engullidos en el mar No solo un lirminero de tormentas tropicales Y anomalías magnéticas Además he leído que se producen abducciones extraterrestres Y que hay restos de tecnologías del Atlas Sam, no he encontrado al perro Sí, mejor cállate ya Porque madre mía ¡Avísame cuando encuentres al Chucho! ¡Hostias! Bien Tengo que matar a todos, supongo ¿Qué es esto? ¿Por qué sale? ¿Por qué salen flechas? ¡No, que me matan! ¡Me había fijado en la vida! ¿Por qué hay flechas? Pues sí Es hora de quitar todos estos bichos Fuera Nosotros en este juego hay como poca munición ¿Para ser un juego tan loco? No sé No esperaba más ¿Dónde hay enemigos? Ah, vale ¡Y los había visto! Me he matado todo de un tiro ¿Cómo es generador? ¿Generador? ¡Ah, vale! ¡Ah! Que se llama generador Esto Está el más fuerte A lo mejor quitaría más Si me acerco más ¿Dónde va? Me he quedado sin balas Muy bien A ver Uy, 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 uy A ver ¿Dónde está? No, no lo veo Está ahí Ah, le queda nada Le queda nada Ya está muerto Bien Se ponen todos de golpe Uy, uy Smash ¿Ponía Smash? Nada tiempo a curarme ¿Qué perro es este? Conoce a Pupu Madre mía Oye Que vengas ¿Qué hace? ¿Pero qué? Hostias Sam ¿Por casualidad Te olvidaste de contarme Algún detalle Sobre el perro robótico De Margaret? ¿Se niega a seguirme? Debe de estar En algún tipo De modo de recuperación Si no reconoce La voz que le da órdenes Solo interacciona Con su juguete favorito Cutie Kitty Escucha Hay una juguetería Cerca de ti Madre mía ¿Por qué no buscar a Cutie Kitty allí? O podría decirle a Margaret Que su perro ha muerto Ese perro significa mucho para ella Vale Espera Sam Ahora el perro me está siguiendo Oh, genial No Acaba de suicidarse Lo siento Me dio a fallar ¿Qué? Echa un vistazo En la juguetería Antes de rendirte Pero rendirme Es mi movimiento especial Maldito chucho O sea Hay que hacer ahora De guiñera Buscando juguetes Por ahí Maldito chucho Lo mismo digo Made in Asia Japanese Toy Story Ese es el Cute Kitty Y punto Déjamelo No, no Va a morir Yo me piro Tú tranquilo Eso no está cambiado Si es personaje femenino No cambian los diálogos Mórete No se muere Debo cambiar de arma Mua Eh Pues alta se vega Estoy intentando Vale perdido Tengo algo que a lo mejor te gusta Estoy intentando No usar las armas de DLC Pues no se por qué Realmente Oso ¿Eh? Cañón de gatitos Madre mía Consigue que Bubu Haga tres trucos En estructuras de juego Truco Truco Uno Mientras el perro Esté en modo de recuperación Solo irá a lugares Que reconozca Margaret siempre paseaba A Bubu Por el puente norte Intenta dirigirlo A ti ¿Listo para otra? Ah Tercero a este ¿Pero qué hace el truco Es subirse a la mesa? No puedes usar tus armas El perro te considerará Una amenaza Y te matará Bueno Al menos todo habrá acabado No te preocupes El perro te defenderá Mientras tengas la cutie kitty Prueba Mola bastante ¿Dónde va? ¿Quién ha cogido al gatito? ¿Quién ha cogido al minino? A ver cómo ataca el perro He dicho que me defendería ¿Quién ha cogido al minino? Eh Se ha quedado enganchado Joder O sea No es la zona de admisión ¿Cómo es la zona de admisión? ¿Qué es la zona de admisión? ¡Madre mía! ¡El perro! Es fuerte Lo que pasa es que no me da experiencia Ni nada Mira Aquí hay un coleccionable de estos Si abandonas la zona Venga vamos Pero Volve al punto de control ¿Y dónde está la zona? Si no está ni marcada Ni nada Mira, mira Fiu A ver, a ver Sí, ¿no? Es un salto de mierda Uy Vale, ¿por dónde más paseó Margareta al perro? Espero que sea un lugar Con más cosas para matar Baja hasta el cruce Y luego por la calle principal Hasta Sasquatch and Friends Bueno No Puede haber sido peor el tiro La verdad Ese es el que mató a Eddie Y le quitó su cutie kitty ¿Vas a morir, perro? ¡Oh, mierda! ¡A rocanrolear, chucho! ¡Ah! ¡Vuelvelo, que me quitan! ¿Qué dices? ¿Dónde están? Voy a tirarlo por ahí Ya explotará Por ahí el perro Mátalos, mátalos Ahí, ahí Muebla, muera Mira, hay vida, hay vida Voy a currir aquí Mira, se le ha enganchado Por ahí ¿Y este? Falta uno Falta uno ahí Ah, ha muerto Madre mía, el perro El perro es fuerte, ¿eh? ¿Cómo se le va? ¡Bien! Como muera por proteger a un perro A estas alturas No sé quién protege a quién Tú sigue a mí Entonces te voy a disparar un gato ¡Date prisa! ¿Dónde está? ¡Todo tú y yo, perro! ¡Adelante! ¿Y el perro? Insignia de la habilidad obtenida No me interesa eso ahora Me interesa saber dónde está el perro Hasta ahí Insignia Joder No van a darme insignias ahora Dejarme, dejarme en paz ¡Fuera, fuera! Cachis en la mar ¿Quién es mi perrito bueno? ¿Quién es? Uy ¡Eh, eh! Que me ha atacado Me han atacado Esto que es Esto que es Quita Vale, vale, vale Estamos aquí ¿Pero qué le pasa? Generadores Hostia Va, va, va Mátalo ¡Eh! Mata al negociador ¡Hola! ¡Madre mía, el perro! Pero si el perro sacaba el solo con la... Que el perro es fuertísimo Yo quiero este perro Para el juego Mierda, mierda ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡No! Quita, quita ¿Dónde está? Dime qué da vida Vale, vale Vida, vida ¡Uf! ¡Ay, ay, ay! Que está aquí ¡Ah! Mátalo, mátalo ¡Perros! Ahí, ahí, ahí Dale ahí Muy bien ¡Ahí! ¡Smash! ¡Madre mía, cuál perro! Yo también te eché de menos Gracias, Sam Eres el mejor Claro, no hay de qué Sí, excelente trabajo, Sam Y para adelante la otra Vale, necesitamos convencer a una persona más para que nos ayude Y podremos empezar a construir tu hélice ¿Y dónde está la otra persona? ¿Qué pasa en Canton? Deja que Talista Haga su magia Puf, madre Max es el genio de las matemáticas de Oxford West Si alguien es capaz de calcular una hélice óptima, ese Creo que está preocupado por sus padres A lo mejor podría ser Sí, vamos, se debe ser preocupadísimo A ver, ¿qué clase de...? Se va a joder la espalda Pero bueno, eso no es mi problema Ya se lo apañará Los padres de Max viven en un ático en la torre más alta Ya sabes, esos ejecutivos de pisco están forrados Bueno, puede que retiren del mercado su nueva bebida Seguro que eso perjudicará el precio de las acciones Seguro que sí, pero aún no es público La mayoría de sus accionistas probablemente crean que todo va viento en popa Con la posible excepción de los padres de Max Correcto, quizá estén muertos Pero hay una posibilidad de que alcanzaran la habitación del pánico ¿Eh? ¿Cómo no iban a tener una habitación del pánico? Yo tengo un apartamento del pánico Era como mi apartamento de siempre Pero con ventanas tapadas y conmigo dentro de rostada Eso no lo sabía Podría solucionar un poquito No, que no te hayan muerto, ¿no? Ya estoy en la torre de Ciudad Fija ¿Podría ser que el planeta va infestado de sanosos? ¿Cómo ibas a verlo? Apenas salgo de casa desde la noche del horror Aunque tiene sentido Si te apoderas de la planta baja Tienes un montón de espacio habitable encima de ti ¿Por qué sois tan malos? No ponerme esto Que mal, que mal estoy disparando ¿Por qué los tienen aquí todos? Ya está, lo he grabado todo ya Falta ese No se me da muy bien apuntar en este juego Usar, pon Sí, mejor dejo de hacer el tonto Y miro un poco más por el escenario En vez de ser tan Tan impaciente Es que ahí hay esto Tan bonito para poder subir Aquí Y aquí hay otro arpón A ver ¿Dónde puedo? ¿Ahí? No Así Va, venga Que me queda menos No me ha hecho falta ni Mira, otra Esa barricada no parece muy sólida La típica ingenuidad de los sancosos Seguro que consigo derribar ¿Eh? ¿Han escondido barriles Extrosivos detrás de la barricada? ¡Qué irresponsable! ¿Y qué oportuno? Pero... ¿Y cómo? Ya es suficiente Para comprar un tool Me da igual Lo que se me ocurre es Coger unos itini de estos Buah, que va No Hostia, ¿pero cómo? Estoy perdido Acabo de gastar balas a la toto No, no sé qué tengo que hacer No es 100% libre Pues sí Pues bastante Es de bastante agradecer ¿Qué ha sido eso? Buah, que guay Eh... No sé cómo era Le he hecho un poco trampas Con un arma del DLC Pero bueno Es que no, no, no No tenía ni idea De cómo se tiene que hacer Eh... Abajo Esto te tiene que ir abajo Hay que ir para arriba No Hay que ir para arriba Siempre para arriba ¿Qué es esto? Vale, vale, vale Espérate Esto es muy fácil ¿Eh? Todos los demás Beben overcharge ¿Por qué tú no? Eh, eh ¡No! ¿Qué ha sido eso? Pero... Madre mía Me he liado un montón Y se pone a cargar No hay que practicar más Intentémoslo de nuevo Es que... A ver A ver Que me estoy equivocando De botón Pa' abajo Pa' arriba Pa' abajo Pa' arriba Pa' abajo Arriba Salta por aquí Salta por aquí Seguimos por aquí Abajo Arriba Y ya ha llegado Uy Perdón Tiene que estar Concentrado Vale Seguimos otra vez ¿Cómo que ha dicho? ¿Qué significa el doble de oxígeno? ¿El qué? Ahí hay una persona Esplota eso Ahora vamos a ir Ahí Y vamos A atar Sí, claro Para que me transforme En sarnoso No es listo ni nada Blindar obtenida Después lo miraré todo Cuando termine Otro Que hay que ir ahí Supongo Muertos Ya tengo que ir Ahí Y como Vale Ahora Diana Ha cambiado Entonces voy a cambiar El larpón Vale Perfecto Y hemos llegado Al objetivo A ver si están Los padres De esto Madre mía Aquí me caigo Uy Mira Pero si no atacan Es cuerpo a cuerpo Eso no tengo problemas Bueno Es fácil Es muy complicado Uy 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 Me han dado ¿Dónde está? Vale Vale Está muerto Ya No tengo munición A cambiar de arma A la pistola esta Vale Elimina Los sarnosos Los sarnosos Si no eran sarnosos Como no Como siempre Todo lo más alto Que pesado con el overchat Pero todos son sarnosos Los sarnosos No Ah Yo prefiero Bebidas Muerto Y queda uno Que está Bueno pues vamos a seguir Abriendo la habitación Del pánico Como la llaman aquí Los ositos Madre mía Pero que me ha costado subir ¿Qué es eso? No Ah Está recogiendo Un lado ¿Qué? ¿Qué te va a volver a subir otra vez? No Mira Ahí hay un teléfono Aquí está Max Si oyes este mensaje Significa que estás vivo Qué pena Tu madre y yo Nos mudamos a las Bahamas Vamos a utilizar El dinero de tu fondo fiduciario Para que mamá pueda beber Mucho champán Y papá no tenga que buscar Un nuevo trabajo En cualquier caso Te deseamos mucha suerte Por cierto ¿Has probado Nuestro nuevo overchat? Creo que te gustaría Bueno Al menos El muy cabrón Dejó un mensaje Ahora Max es pobre y órfano Deberíamos contarle Que sus padres Son ahora Un par de esqueletos En una bañera Vuelve aquí Ya pensaremos En la forma De suavizar la noticia Oye Sam ¿Seguro que ahora Tus amigos Te van a hacer caso? Claro que lo estoy Gracias a ti Creen que he hecho Todo esto por ellos Eres una especie De tirano de Bergerac Moderno No sé lo que eso significa Bueno Me refiero a la obra Claro No al propio tirano Daigra Seré quien tú quieras que sea Mientras consiga esta hélice Y llegó Vale Vamos a conseguir la hélice Que es lo que le interesa Al personaje Sus padres siguen con vida Pero son unos auténticos capullos Le robaron el dinero Y lo abandonaron a su suerte Sí Yo le daré la noticia Sí Libertad Gracias Sam Pero que gran noticia Están colgados Tío Eh Sam De veras esperas que nos creamos Que tú hiciste todo esto Sin ayuda Creía que te habían ayudado Aquí no importa lo que pensáis Os pasáis el día entero aquí Mientras esta persona tan heroica Va a la ciudad En busca de trastos inútiles Solo para que estéis contentos No sé vosotros Pero para mí Es una inspiración Hace que realmente me esfuerce Para ser su héroe Sé que podemos hacerlo Juntos Tendremos que trabajar duro Están todos con el común Se han olvidado decir una cosa Si no le ayudáis Os dejaré en la calle Para que os las apañéis solos Estoy listo para esto ¡Maldos a la obra! Buen discurso ¡Lista! Buen discurso ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Para qué quiere una plata? Si es una hélice sola ¿Qué es? Una impresora 3D Con ella haremos una nueva hélice ¡Madre mía! Genial Sí, lo sé Pero necesito un procesador mejor Pues claro que sí Voy a ver lo que encuentro ¿Por qué no han hecho una hélice? No entiendo nada No entiendo nada Aquí Así que vamos a teletransportarnos Así es más rápido ¿Se teletransporta bebiendo? No me suena eso De antes Madre mía ¡Vaya borrachera! Y mejor lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Adiós!